Bueno mis parceros saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de lo nuevo que trae la actualización de la presa de Lua o Lua Spray Lo vamos a enfocar directamente en los ítems que vamos a poder conseguir con las misiones, las nuevas mecánicas que tenemos y demás Hay unos cambios que tenemos con Grendel, que eso lo vamos a tocar en un video futuro También pues la respectiva build para las armas nuevas y para Boruna, incluyendo la manera de jugar con Boruna, sus habilidades y demás Pues también va a tener su video aparte, hoy nos vamos a enfocar directamente en como les dije los dos nuevos nodos que tenemos en Lua Y los cambios que vienen dentro de estas misiones con respecto a mecánicas que no son muchos pero es bueno que los tengamos en cuenta Y al igual pues les voy a compartir lo que es el listado de las posibles recompensas que podremos obtener al realizar estas misiones Así que no siendo más, pues quédate conmigo este ratito que ya empezamos Esta actualización nos presenta una variante de la supervivencia en dos nuevos nodos de Lua Yuvarium con enemigos de niveles 25 al nivel 30 y Círculos con enemigos de nivel 80 a nivel 100 Esto en el camino normal, en camino de acero los enemigos son de nivel 180 a 200 en la misión de Círculos La mecánica central es la misma de siempre, vamos a mantener el porcentaje del soporte vital alto Si llega a cero pues la misión va a terminar y debemos extraer Bueno cuando activemos las alarmas va a aparecer un guardián solitario El cual se va a ir dirigiendo hacia las diferentes torres de soporte vital que tenemos dentro de la misión Este guardián tiene una área de color nulo donde se ve totalmente todo blanco y negro Y si estamos dentro de esa área pues vamos a obtener una bonificación de 100 de fuerza de habilidad Y un beneficio de 50% de velocidad de casteo de habilidades durante 5 segundos Si yo me salgo del área pues esos 5 segundos van a ir pasando y me quedaría sin la bonificación Pero quedarme dentro del área nula lo que va a hacer es que aproveche continuamente este buffo de 100 de fuerza Y 50 de velocidad de casteo Cada que pasen 5 minutos nos va a invadir una nueva variante de los tracks Los cuales harán que el soporte vital baje un 50% más rápido Así que la recomendación es eliminarlos lo antes posible Para eliminar estos enemigos debemos derrotarlos en su forma física Y después con el operador vamos a terminar con su forma espectral por llamarlo de alguna manera Vamos a obtener un nuevo recurso llamado plasma tracks de lua El cual vamos a poderlo obtener al derrotar las nuevas variantes de este enemigo Ellos tienen un 30% de drop de obtener uno de este ítem Y este drop se ve beneficiado por el buffo del cavado smita o del potenciador de recursos Dado el caso que lo tengamos activo Vamos a obtener de una manera fija al terminar cada una de la rotación las siguientes cantidades Si estamos haciendo la misión de Yuvarium Cada que termine una rotación vamos a obtener 3 de tracks de lua O si lo hacemos en círculo vamos a obtener 5 del tracks de lua Esto de las misiones normales Si lo estamos haciendo en camino de acero Ya en Yuvarium vamos a obtener 5 del ua tracks Y si lo hacemos en camino de acero en la misión círculo Vamos a obtener 6 de este Siendo pues la recomendación hacerlo directamente en círculo Ya sea en camino normal que obtenemos 5 O en camino de acero que vamos a obtener 6 Este recurso lo vamos a utilizar en la construcción de la nueva warframe Y las nuevas armas que tenemos disponibles dentro del juego También vamos a poder invocar nuestro necramec en las misiones Pero lo que sucede con su vida es que va a tener aparte de la vida que tiene el necramec Tiene una vida útil de 2 minutos Pasado este tiempo pues el necramec se va a destruir Y vamos a tener un tiempo de reutilización de 10 minutos para volver a invocarlo Bueno a continuación vamos a ver en pantalla el drop rate o la tabla de drop Que tenemos tanto en la misión de Yuvarium como en la misión de círculos o círculo En la rotación A de Yuvarium vamos a poder obtener 300 créditos Vamos a tener fibras somáticas Vamos a poder obtener 400 de endo El plano de la Perigale o el plano de la Sarofang Ahí están viendo en pantalla los respectivos chances de dropeo En la rotación B de Yuvarium vamos a poder obtener reliquias Tanto Neo, bueno solamente Neo Ahí las están viendo en pantalla Vamos a poder obtener partes de la Sarofang Y las partes de la Perigale Cada una con su drop chance de 6% Que bueno es un poquito bajo Hay que repetir bastantes misiones Ya en la rotación C de Yuvarium vamos a poder obtener O reliquias Axie O los planos de Boruna Que es la nueva Warframe Tanto su plano principal como el plano de las neurópticas El chasis y los sistemas De Boruna el plano principal tiene un drop chance de 6,82% Y sus partes de 4,5% Vamos ahora con la tabla de dropeo de la Circulus En rotación A vamos a obtener lo mismo que obtuvimos antes Pero con un drop chance un poco más alto Sobre todo en el apartado del plano de la Perigale y de la Sarofang Que son las armas nuevas que vienen con Boruna Tiene un 11,28% de drop chance cada una En la rotación B obtenemos las mismas reliquias de antes Reliquias Neo Vamos a obtener también las partes para la Sarofang O para la Perigale Y aquí se agregan dos de los nuevos Arcanos Que es Conjunción de Voltaje Y el Arcaner Rise Ambos tienen un drop chance de 7,94% Tengan en cuenta que estos dos Arcanos no se van a obtener en la misión de Yuvarion Solamente los vamos a poder obtener dentro de la misión de Circulus Siempre y cuando pues les caiga esa parte Y en rotación C al igual que antes vamos a poder obtener diferentes reliquias Axie O todo lo que tiene que ver con Boruna Aquí el drop chance de Boruna es un poco más alto con respecto a la misión de Yuvarion Y se agrega Bendición Arcana y el Frostbite Primary Bueno el Primary Frostbite Que son también dos de los nuevos Arcanos Recuerden que tenemos un total de cuatro Arcanos nuevos Que los vamos a poder obtener dentro de las rotaciones de la misión de Circulus Así que resumiendo mi consejo es farmear directamente en Circulus Porque es donde tenemos mayor porcentaje de Europeo Y también tendremos la oportunidad de conseguir estos Arcanos Igual no se preocupen mucho por eso Ya que si ustedes dado el caso hay alguna parte que se está resistiendo en salir El nuevo Lua Trax lo van a poder tradear directamente con Yontal ANPC Que tenemos en Sariman Y allá pues vamos a poder comprar todo lo que mencioné anteriormente Los cuatro Arcanos vamos a poder comprar las partes de Boruna Las partes de las dos nuevas armas y sus planos respectivos Entonces ahí lo que deben tener en cuenta es que pues este ítem El nuevo ítem de Lua Trax lo van a necesitar para la construcción de esos objetos Y también pueden comprarlos Así que mi consejo es farmeen mucho en los dos nuevos no Sobre todo en Circulus Yo lo estoy haciendo en Camino de Acero Porque también estoy sacando esencias de acero Y lo que sucede ahí es que cuando vean que alguna partecita les falta Pues consideren el comprarla Pero no las compren de entrada Porque luego no van a tener los recursos para poder armar las partes Así que farmeen bastante y lo que les falte lo pueden comprar El gameplay que vieron de fondo me estaba llevando a Wukong Tenemos de arma principal la Fantasma y la Glyph Creo que de ambas tenemos la build dentro del canal Les voy a dejar los links en la descripción Y también les voy a dejar los videos por aquí recomendados Quiero recordarles que tenemos directos en Twitch Los días jueves y los días viernes Bueno los jueves normalmente hacemos directo acá en el canal de YouTube Jugando con nuestra cuenta secundaria Pero como tenemos nueva actualización Estamos haciendo ya los directos de Twitch El jueves y el viernes Farmeando todo lo nuevo de la última actualización Cuando se normalicen las cosas Pues vamos a retomar con nuestra cuenta Que estamos iniciando desde cero Eso era lo que tenía para compartir con todos ustedes Recuerden que tenemos un Discord del canal oficial El cual está en la descripción Tenemos redes sociales Tenemos Twitter Tenemos Instagram Facebook Y TikTok Todas sus links Están en la descripción En TikTok estamos subiendo varios videos Y bueno De todo lo que jugamos A un solo minuto O menos Así que no siendo más chicos Yo me desconecto Recuerden que posteriormente Vamos a estar publicando los videos De Boruna Sus habilidades La build que estoy utilizando Y las dos armas nuevas También van a tener su video Ahora si señores Me desconecto Nos vemos en la tarde En el directo de Twitch Si no lo hacemos hoy en la tarde Lo hacemos en la noche Pero una de las dos Va a estar fija No siendo más yo me desconecto chicos Que Dios les bendiga Y chao chao ¡Gracias!